Música Y si tu eres latino Tu mueves la cintura Que buen tu parito pa' lavar la ropa 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 Lava la mamea, como lo rompea Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Baila bien tu baíto Y lleno de tu lujero pa' lavar la ropa Vamos, alegría, sí Pa' lavar la ropa Pa' lavar la ropa Pa' lavar la ropa Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Saca tu pareja, baila peladito Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Si le gusta la nana y a los muchachitos Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Baila, baila loco, baila lo suelito Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Ay, lleno de tu baíto, vienes un besito pa' que Pa' lavar la ropa Pa' lavar la ropa La mira Pa' lavar la ropa Vamos, Ana, mira Pa' lavar la ropa Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Sí Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Te vuelto un baíto pa' lavar la ropa Sí Vamos a ver